Yo sé bien que todavía te sigo queriendo Porque yo, amor sincero te sigo queriendo Si tú, que ya no quieres regresar conmigo Yo tendré que ver tus padres pa' ver los motivos Yo soy sincero para ti y siempre estoy pensando en ti Yo soy sincero para ti y siempre estoy pensando en ti ¡Suscríbete al canal! Yo soy sincero para ti y siempre estoy pensando en ti Yo soy sincero para ti y siempre estoy pensando en ti Yo soy sincero para ti...